Y muy buenas a todos amigos, como pueden ver chicos nos encontramos de regreso a Calvaland Y bueno chicos, amanece en Calvaland, amanece en la calvicie Y bueno chicos, vamos en el día de hoy a hacer un poquito De exploración minera, como bien lo dice, este es el patio de nuestro vecino el señor Stevens Muy bonito por cierto, así que hay que darle su merecida recompensa Tiene una casa aquí, lo vimos en el anterior capítulo, así que si no lo han visto, pásense por su canal Y ahí tiene el video, y adicional al video también tiene más información y otras cositas que él está haciendo Está aprendiendo a hacer muchas cosas Lo que nosotros podemos hacer en el día de hoy es algo totalmente diferente Vamos a ir a la mina, y eso puede significar que me muera Así que lo primero que vamos a hacer es, vamos a buscar unas antorchitas Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a buscar aquí un timer Porque esta aplicación no me deja, vamos a poner un video de 15 minutos ahí Para que disfruten Como es, eh, ¿qué haces? ¿Qué haces loca? Tengo que sacarla Ven acá O sea el pinche loca demente Te doy pero Te voy a encerrar Quédense allá locos, ¿qué les pasa? Entonces vamos a buscar Eh, carbón Necesito carbón Tengo esto lleno de basura Pero cuando digo basura, digo Un montón de basura Pero no he hecho nada con los cofres Porque me interesa Me interesa mudarme prontamente Así que Realmente pues para qué voy a gastar En esas cosas Aquí tengo un cofre Este no es el código Estamos en un problema porque Ahí está Uf, qué susto Vamos a intentar guardar todo lo que tenga por aquí que pueda Eh, no puedo guardar nada de esto Nada de esto Intentar guardar todo esto Todo lo que se pueda Y lo que no Pues tranquilo Tampoco me interesa demasiado Tenemos piel de un caballo que tropecé sin querer Ok, tenemos Vamos a buscar carbón El carbóncito Está aquí Eh, no, está aquí De hecho Sí, míralo aquí Perfecto Tengo algo más de carbón Que no me hayan robado Tengo muy poco carbón Perfecto No, ese cofre Ese cofre tiene secretos Que no quiero compartir todavía Porque se me emocionan Se me van a emocionar mucho Así que No me quiero No me quiero pasar Vamos a llevar esto Y nos vamos a llevar un poquitito de madera Tal que así No, mucha Solamente para resolver En caso de que tengamos que hacer algo Vamos a llevar un par de palitos extra 16 antorchas De esto no da para explorar Pero Como sé que tenemos Eh Como sé que tenemos Eh, una Una Un montón de carbón Una mena de carbón En la parte de atrás Pues no me molesta mucho Así que Por un momento Uff Que la gaso me acaba de dar Ese es el Pollo de arena ese Después vamos a Empezar a trabajar Con los mods Chicos Y los prometo Miren ahí tenemos cabra Vamos a ir a nuestro A nuestro lugar Nuestro rancho Que todavía pues No es No es gran cosa No hemos hecho Absolutamente nada más Con el rancho Porque tengo que buscar Más madera Pero Lo que voy a hacer Es que para el próximo episodio Voy a buscar la madera Fuera de cámara La madera que me falta Esta Y vamos a necesitar Un montón de oak Pero cuando digo Un montón de oak Digo Un montón de oak Probablemente Yo diría Dos stacks De ladrillo De ladrillo no De como se llama esto Dos stacks De De troncos Fácilmente Entonces la razón Por la que estoy haciendo esto Ahora mismo Es porque Mientras estaba Verificando que Las dimensiones de la caja Estuvieran correctas Y Estaba entrando Y saliendo Del server Y todo eso Me fijé Que Eh Salen muchos creepers De aquí Y Eso No me gusta Para nada Porque los creepers Significan problemas Y entonces Yo no estoy Para problemas Ese esqueleto Esta Mamadisimo No The next one Así que Vamos a empezar A cubrir esto Que va a ser Nuestra casa Osea perdón Nuestra mina Vamos a empezar A cubrir Aquí tenemos el carbón Por eso Por eso no hice mucho Vamos a empezar A cubrir todo esto Y empezar A aclarar Toda la mina Esta Como tengo mucha madera Vamos a usar Todo este carbón Para hacer antorchas Así que Perfecto Ahí debemos tener Treinta y pico Antorchas Me parece bien Necesito Un pico Mejor De hierro Tengo hierro No mucho Pero por aquí Hay más hierro Así que Hablando de hierro Y aquí conseguimos Un poquito Esta mina va a ser Mía No la voy a explorar Por completo Porque quiero Que me ayuden El señor Quebo Juré que había visto Algo Pero no Pero quiero coger Un poquito del material Porque tampoco Quiero quedarme Sin nada Así que Vamos a coger Un poquito De esto Y lo Lo más importante Lo realmente importante Para mí Ahora mismo es Iluminar esto Porque ya me explodaron Mientras hacía esta casa Ya me explodaron Dos o tres creepers Y no me interesa mucho Que los creepers Me dañen la casa Especial cuando estoy Construyendo Pero cuando estoy Construyendo Mira Que acabo de decir Me caguen Dios mío Pero que susto Me podía haber matado Suerte que Pero bueno Material Material gratis Es que eso está Llenísimo de cosas Loco Que eso está Llenísimo De cosas A lo mejor Hay hasta un spawner Aquí Esta bajada me gusta Yo no hice esto Pero está perfecta Alguien tiene que haber Venido por aquí Probablemente Esto está alumbrado Ah no Eso pilló Soy tontísimo Loco ¿Ves lo que le digo De los creepers? Un descuido Un descuido Y la lías Pero a muerte Uf Que lagazo Me acaba de dar ahí Estamos jugando En una portátil Así que No se le puede pedir Aquí hay 120 y pico mods Instalados Así que yo estoy Más que contento Con como corre esto Ahí tenemos Suficiente para Hacernos Las boticas Que eso es lo que nos Falta de la armadura Vamos a intentar No quiero atraerlo Mucho Porque Acá Puerco Eso es lo que quiero Echarme para atrás Uno más Y lo mato No Uf Si hubiese fallado Esa La hubiese liado ¿Qué coño es eso? ¿Una niña? Vamos a alumbrar esto Por aquí Ay Dios mío La maldita niña loca Esa Alumbra por aquí Por ahí baja más Esta mina Esta mina Puede ser Eso lo vamos a dejar así Lo que voy a hacer Es que voy a tapar esto Voy a hacerlo todo Así Para que nada pueda subir por ahí Solo las arañas Y las arañas no me preocupan Realmente mucho Así que De momento todo bien Esa parte de abajo De la mina La vamos a explorar Probablemente con Kevo Contatito Intentaré contactar Contatito Que es con el único Que no he grabado Ya tenemos un episodio Con Steven Ya tenemos un episodio Con a lo mejor lo invito Y nos grabamos Alquito por ahí Esperando a la mina Puede quedar muy gracioso Especialmente Si Allá abajo hay lava Porque ya saben chicos Uf No está bien Estoy paranoico ya Escuchando cosas Pero bueno Vamos a coger un poquito Más de carbón Porque el carbón Aunque no lo parezca Nunca sobra Siempre hay una utilidad Para el carbón Así que Miércoles Mejor pepico Ah bueno Perfecto Me parece perfecto Sinceramente Tengo mesa de crafteo Y todo Pero en verdad Como lo que queda Es uno de carbón No hay air No hay más air No estoy dejando Ay no por favor Porque está lloviendo loco No está lloviendo loco Que no me gusta la lluvia En minecraft Especial con el lag Que me da en este mod Una pena que no pueda dormir Ok Si estuviéramos Era 1.15 Pues podía dormir Porque hay una tormenta Me preocupa Que me caiga un rayo Pero bueno Que se puede hacer Esto es lo que va a ser La casa Lo que si podemos hacer Ah ya estamos Casi de tarde No se supone Que oscurex A las 10 Así que Está bien Es un poquito Es un poquito Nada más de lluvia Vamos a ir a buscar Para acá Un poquitito De madera oscura Ya que estamos Y nos quedan 5 minutitos Para hacer los 15 Vamos a buscar un árbol De estos grandotes Y vamos a Vamos a hacer Vamos a trabajar en eso Mira, mira, mira Esto, mira Esto loco Aquí estamos bien Bien resguardaditos 21 de madera O sea Estos son los árboles Gigantescos Esos Enormes Están llamando Dame un segundo Vamos a ver Rómpete Cuando quieras Compañero Tengo que caer Ahí corriendo Ahí Ahí tenemos la madera Quiero replantar O sea Es una de las cosas Que más me interesan De estos árboles Ya está oscureciendo Ya puedo dormir Vamos a dormir Aquí mismo En el bosque En el medio Con un cerdo Tengo zanahorias Puedo traerlo Un cerdo Loco Qué bonito Un puerco El señor Puerco Me gustan Los puercos Sinceramente En este juego Puedo traerlo La misión Se acaba De complicar ¿Y el cerdo? ¿Dónde está El cerdo? ¿Qué pasó Con el cerdo? ¿Lo acabo De ver? Está por aquí ¿No? ¿No? ¿Por aquí? Te escucho Te escucho ¿Dónde estás? Por aquí Hay más de uno Hay más de uno Hay más de uno Podemos tener nuestros animales Voy a buscar zanahorias Olvídate de la madera Vamos a buscar zanahorias rápidamente Tengo que Tengo que Tengo que recordar Sembrar chiles Porque los chiles Te dan velocidad Cuando corres Hostia Que la gaso Está cargando el mapa Se nota Los chiles Le dan velocidad Y hacen que todo Salga más rápido Así que Pero no tengo ahora mismo Tenemos una gallina Ya acostada Zanahorias Yo sé que tengo zanahorias No las tengo encima ¿No? No De coño Puse las zanahorias Puse aquí No están aquí Ah, las puse abajo En este grande ¿No? Zanahorias Ven acá Por favor Por favor Diosito Déjame traerme Déjame traerme Esos Esos cerdos Déjame traerme Esos cerdos Para acá Aunque me tarde Más en el video Por favor Déjame traerme Esos cerdos Para acá Ahí está Ahí cargó el chunk ¿Qué es esto? Un cuidado De eso Está bien No pasa nada Vamos por acá Ven Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Me están llamando Espérate Que es importante Por aquí 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 Ven Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Ven por aquí Por aquí Vengan Por aquí Vengan Ven acá Tú también Los tengo Chicos Los tengo Vengan Mis cerditos Ven acá Este Este tiene El ¿Cómo se llama? La tensión Esta en cero Ven acá Acá pinche cerdo Ven 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 Con papi Con papá Ven con papá Eh tú Tonto Que eres tontísimo Que te mato No te mato Porque te necesito Ven acá Chicos Ven acá Pues bueno Me llevo uno Me llevo uno Y luego voy a buscar el otro Porque así no se puede Estás mamadísimo Con el lag Compadre Ven Solo tengo Que traerlo A casa Lo traigo A casa Y lo aseguro Chicos Hostia Ese es como El chum Cuando cambia La carga Porque siempre Es cuando Llego ahí Ven acá Chiquitín Una parejita De cerdo Significa comida Chicos Significa Una finca Hombre Podría haberlo Traído al otro lado Pero Ven por acá Ven por acá Por aquí Ven por acá Por aquí Que te vas Te vas a comer Un espadazo Más bueno Pero cuando tengas Hijo Ahora no Ven acá Por aquí Entra aquí Entra conmigo No, no Pero ¿Para dónde vas? Loca Se me va la gallina Me caguen ¿Para dónde vas? Loca Demente Echense para acá Tenemos un por aquí Chicos Bueno chicos Vamos a dejarlo por aquí Voy a intentar Traerme al próximo Ya llevamos Todavía tengo tiempo Todavía tengo tiempo Vamos a buscarlo Tengo el inventario Pero es que Ya quiero hacer Lo de los cofres Chicos Porque tengo este inventario Horrible 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 Ahí está el lagazo Bien Señor Permiso Voy a traer por aquí Un cerdo No se moleste Usted No se caliente Conmigo Que todo está bien Gracias a Steven Por la zanahoria Porque si Él fue el que me dio Las zanahorias ayer En su episodio Ven Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vente Ven Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Eso suena Suena aldeano Pero también suena como Ender Me da miedito a veces Es bueno porque Normalmente no hay animales No estaban saliendo Muchos animales Y me tenía un poco Preocupado Por eso es que estoy Tan contento De traerme el puerco De esta casa Porque ahí estamos Tenemos el timer Llevamos 15 minutos ¿Cómo te saliste Hijo de tu madre O eres otro? Aquí Aquí Vengan Y ahora tú Y tú Van a tener un hijo Míralo chicos Míralo 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 Si es que Vamos a acabar el video aquí Con los puerquitos Míralo 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 La familia de los puerquis Mira esto chicos Bueno chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado El episodio de hoy Y nos vemos En el próximo video chicos Adiós Míralo 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 Míralo